¡Hey Ibones! Aquí Pueblo Gamer en un nuevo video de Minecraft de G.B. Y hoy estamos con el séptimo regalito y un... ¡Pum! ¡Eh! ¡Otro tesoro! ¡Ah, no! Un tesoro del Treasure Wars. Pero es otro tesoro, ¿no? Hemos tenido uno del Sky Wars y ahora del Treasure Wars. Eh, sin equipo. Voy a morir, soy malísimo en este modo. ¿Qué, no? ¿Cómo se llamaba? ¡Yingrebre! ¡Mira ese ese! Toma foto. ¿Y qué es? Mi tesoro, ¿no? Todo robo. Sí, porque yo tenía el Chao. ¡Piro Chao! ¡Sí! ¡Es este! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Está más guay, eh, que el de hielo, la verdad. Porque es así, de galleta de jengibre. Pues me habría gustado este más de tumba del Sky Wars, la verdad. Porque este... Este es más guay, que el otro. Ya está. ¿Quién es mi amigo? Ese de ahí. Bueno. Míralo. Sí, es que soy malísimo y este es buenísimo. Es de PC este. También es de PC. Es de PC, chicos. Es de PC. Como, como odio este modo. Como odio este modo. Como odio este modo. Como odio este modo. míralo y ahora se va por éste y es el pobre que no sabe a lo pobrecito y se lo hace los de pc tienen una ventaja muy grande en este modo por eso me gusta entre que pueden construir rápido no me va tú que me caigo y golpean mejor este modo rito porque si golpeas solo mejor el skyward no lo mismo porque no tienes que construir casi nada entonces claro pero bueno hasta aquí el vídeo chicos no voy a jugar otra porque no me gusta el modo así de fácil así que nada nos vemos a la próxima si alguien sabe un consejito que me lo deje por ahí a ver si con eso mejoro denle like suscríbanse y todo el rollo así que nada chao